El placer señores, soy Sergio Torres, junto a Memín y Tarazón Sé que pronto volverás, por mi recuerdo que quedó en mí Sola en tu habitación, todas las cosas tardarán de mí Quizás sufras como yo, que te llorando y quieras regresar Vuelve pronto mi amor, que mi cariño solo es para ti La hada abierta se alejó, y muy solo quedó su unidad Así también me quedo yo, yo no quiero que haya un final Quizás sufras como yo, que te llorando y quieras regresar Todo lo que sucedió, no se olvida No se olvida, porque fuiste cada mañana Vida mía, tu perfume duerme en mi lecho Todavía, nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía, no se olvida, porque fuiste cada mañana Vida mía, tu perfume duerme en mi lecho Todavía, nuestro amor es cada vez más fuerte Como mía, tu perfume duerme en mi lecho Belén, celeste, con cariño Te lo digo yo, Sergio Torres Caracol La hada abierta se alejó, y muy solo quedó su unidad Así también me quedo yo, yo no quiero que haya un final Quizás sufras como yo, que te llorando y quieras regresar Todo lo que sucedió, no se olvida No se olvida, porque fuiste cada mañana Vida mía, tu perfume duerme en mi lecho Todavía, nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía, no se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía, tu perfume duerme en mi lecho Todavía, nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida, porque fuiste cada mañana Vida mía, tu perfume duerme en mi lecho Todavía, nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía, no se olvida Porque fuiste cada mañana Porque fuiste cada mañana Vida mía, tu perfume duerme en mi lecho Todavía, nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía Llora, llora, llora En vez de tocar Vida mía, tu perfume duerme en mi lecho Todavía, nuestro amor es cada vez más fuerte Gracias, gracias